Hay besos que pronuncian por sí solos La sentencia de amor condenatoria Hay besos que se dan con la mirada Hay besos que se dan con la memoria Hay besos silenciosos, besos nobles Hay besos enigmáticos, sinceros Hay besos que se dan solo las almas Hay besos por prohibidos verdaderos Hay besos que producen desvaríos De amorosa pasión ardiente y loca Tú los conoces bien, son besos míos Inventados por mí para tu boca Yo te enseñé a besar los besos fríos Son de impasible corazón de roca Yo te enseñé a besar con besos míos Inventados por mí para tu boca Hay besos perfumados, besos tibios Que palpitan en íntimos anhelos Hay besos que en los labios dejan huellas Como un campo de sol entre dos hielos Hay besos que calcinan y que hieren Hay besos que arrebatan los sentidos Hay besos que han dejado Mil sueños errantes y perdidos Hay besos que producen desvaríos De amorosa pasión ardiente y loca Tú los conoces bien, son besos míos Inventados por mí para tu boca Yo te enseñé a besar los besos fríos Son de impasible corazón de roca Yo te enseñé a besar con besos míos Inventados por mí para tu boca рь de Dios Amén Amén Amén